El fútbol puede ser maravilloso para un futbolista de élite, pero ¿qué puede pasar si no se toman buenas decisiones? Hoy vas a conocer los 15 futbolistas que se hundieron en la miseria futbolística. Número 15. Kaká. Su carrera en Europa comenzaría en la temporada 2003-2004 cuando fue fichado por el Milan a cambio de 8.5 millones de euros. Fue en el equipo rossoneri donde dio todo lo mejor. En sus seis temporadas en la ciudad italiana, Kaká participó en un total de 270 encuentros en los que marcó 95 goles. Y sus grandes actuaciones durante esa temporada serían suficientes para que el brasileño ganara su primer balón de oro. Justo antes de la dinastía Messi-Cristiano, el brasileño ansioso por lograr más títulos decidió irse al Real Madrid. Y fue allí cuando su carrera comenzó a ir en picada. En el Madrid sus lesiones, su mala relación con Mourinho y su mal juego lo convirtieron en una de las mayores decepciones de la historia blanca. Luego volvió a Milán, pero no llegó a su mejor nivel. Número 14. El portugués Ricardo Cuaresma. Junto con Cristiano Ronaldo conformaban una de las mejores duplas en ataque en Portugal. Eran los llamados a convertirse en los mejores del mundo. No obstante, en la actualidad conocemos quiénes fueron capaces de hacerlo y quiénes no. Al llegar al Barcelona, Cuaresma completó una excelente pretemporada en la que anotó dos goles al Milán. Lo que provocó que las esperanzas de los aficionados aumentaran significativamente. Sin embargo, el jugador portugués tuvo dificultades para adaptarse al fútbol español durante su primera temporada que abarcó desde el 2003 hasta 2004. Ya que solo jugó 10 partidos como titular y 11 como suplente, marcando solamente un gol. Cuaresma se marcharía finalmente a Loporto en la misma operación con la que Deco llegó al Barcelona. Número 13. Oscar. El mediocampista brasileño era una de las grandes promesas de Brasil. Además de ser titular incuestionable en el Chelsea de Inglaterra, su habilidad futbolística era impresionante. Por lo que Deco apuntaba que seguiría en la élite del fútbol durante varios años. Esto cambió repentinamente cuando decidió mudarse a China en 2016. El motivo, un salario astronómico. El Shanghai Club le ofrecía la gran cantidad de 24 millones de euros por temporada, convirtiéndose automáticamente en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. A partir de entonces, Oscar fue perdiendo el respaldo de los seguidores brasileños, quienes no estaban de acuerdo con el rumbo que este estaba dando a su carrera deportiva. Número 12. Andrey Shevchenko. El ucraniano es un ejemplo de que a veces cambiar de equipo no siempre resulta beneficioso. El atacante estaba pasando por su mejor momento en el Milan, donde había anotado 127 goles en 218 partidos, convirtiéndose así en el principal ídolo del club. No obstante, en 2017 decidió darle un giro inesperado a su carrera fichando por el Chelsea, lo que resultaría ser la peor elección de su vida, ya que en las dos temporadas solo anotó 9 goles en 47 partidos. Su nivel estuvo muy lejos de lo que había demostrado en Italia. Después de su paso por Inglaterra, decidió regresar al club Rossoneri, donde no volvería a ser el mismo. Aquel premio Balón de Oro ganado en 2004 y su nivel demostrado en aquel entonces solo quedaría en la memoria de los seguidores. Número 11, Michael Owen. El inglés fue uno de esos deportistas que se estancaron. Al inicio el jugador fue el principal goleador de la Premier League durante dos temporadas consecutivas con 18 y 19 años, lo que hizo soñar a la selección de Inglaterra incluso con ganar el Mundial de Francia. Cuando estaba en la cima de su carrera, Owen tomó la decisión de irse al Real Madrid, equipo que en ese momento estaba lleno de estrellas como Zidane, Ronaldo, Figo y Beckham. Sin embargo, al unirse al Real Madrid todo empezó a cambiar. Y se convirtió en uno de los grandes fiascos en contrataciones del club. La confianza en el campo nunca volvió a ser la misma que tenía con los Reds. Una temporada después saldría del Madrid y volvería a Inglaterra, pero esta vez con el Newcastle. Lamentablemente, cuando recién comenzaba a jugar con las surracas, sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo casi dos temporadas fuera del equipo, donde solo pudo jugar 14 partidos en dos temporadas. Número 10, el turco Arda Turán. Fue el destacado punto de referencia del Atlético de Madrid y se encontraba entre los más destacados mediocampistas en su época. El 6 de julio de 2015, Arda se convirtió en el nuevo jugador del Barcelona, lo que sin lugar a dudas fue una maniobra política de Josep María Bartomeu, quien estaba en plena campaña para ser reelegido como presidente con el fin de entusiasmar a los seguidores y asociados del club. Necesitaba adquirir jugadores con un futuro prometedor. No obstante, desde el principio todo se complicó, ya que Arda tuvo que aguardar seis meses para debutar con los culés debido a la sanción de la FIFA impuesta al club. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de jugar en enero del año siguiente, quedó evidente que su contratación había sido una completa improvisación por parte de la directiva. Ni Luis Enrique ni Valverde encontraron espacio para él en la plantilla y después de varias temporadas fue cedido a un club turco. Número 9, Robinho. A comienzos de los años 2000, Robson de Souza, más conocido como Robinho, era considerado uno de los jugadores más prometedores de la época. Incluso algunos lo comparaban con Pelé. Su primer equipo profesional fue el Santos, donde sobresalía por su habilidad en el campo de juego. Gracias a su ayuda, el equipo logró ganar el título de la Liga tras 20 años de sequía. Además, llevó al club a la final de la Copa Libertadores en su última temporada. 2004-2005 anotaría 24 goles en 28 partidos, lo que sería suficiente para que el Real Madrid se interesara por él y pagara una gran cantidad de dinero, en concreto 30 millones de euros, que en aquel momento era una suma significativa. Sin embargo, el Madrid fue más noticia por sus problemas fuera del campo que por su rendimiento dentro del terreno de juego. Su irregularidad y falta de compromiso hicieron que el Madrid aceptara la oferta del Manchester City de Inglaterra, donde tampoco lograría consolidarse y después de ser cedido en Brasil, volvería a la élite del fútbol con el Milan, donde nuevamente fracasaría. Después de eso, su carrera fue en picada, jugando en ligas de segundo o tercer nivel, como la China o la Turca, hasta que regresó a su país natal. El fútbol es un deporte bello, pero también muy implacable con aquellos que fallan. Este fue el caso del guardameta alemán. Tras cinco temporadas a muy alto nivel en el Main 05, el Liverpool se interesó en el joven Karius para ocupar su portería de inmediato. Logró consolidarse como el portero titular del equipo, pero con el paso de los partidos empezó a dejar alguna que otra duda, pero nada grave para el club, quien le seguía dando su plena confianza. Lo más importante llegaría en la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Madrid, donde el alemán prácticamente sentenciaría su carrera en ese partido. Ingleses y españoles empataban a cero en un duelo muy parejo, pero todo cambiaría repentinamente cuando Karius cometió dos graves errores. El primero, tras intentar jugar rápidamente el balón, y el segundo, tras un disparo de Bale que no pudo atajar, y como era de esperar, su carrera se vino abajo. Pasaron cuatro temporadas y no volvió a jugar en el Liverpool, a pesar de seguir en plantilla. Estuvo dos años prestado en el Besiktas, con 67 partidos a sus espaldas, y otro en el Unión Berlín, con solo cinco encuentros donde no destacaría completamente. Número 7, Jackson Martínez. El atacante colombiano fue uno de los delanteros más solicitados en Europa. Durante su etapa como jugador de Loporto, Jackson anotó 94 goles en 143 partidos, 13 de ellos en Champions League, lo que le convirtió en uno de los jugadores más destacados de Portugal, donde recibió múltiples premios por su desempeño en el campo. Después de agotar su ciclo en Portugal, la llegada de Jackson para la temporada 15-16 ilusionó a los aficionados del Atlético de Madrid, y sin embargo, decidió replantearse su futuro y se marchó a China. Una decisión poco acertada, a pesar de comenzar bien en el país asiático, anotando tres goles en sus primeros tres partidos, sufrió una lesión en el tobillo que lo obligó a alejarse de las canchas y a someterse a una operación en los años 2016 y otra en el 2017. Al final, solo pudo disputar 15 partidos y anotar cuatro goles en el Guangzhou, lo que le llevó al equipo chino a tomar la decisión de apartarlo y concederle la carta de libertad. Número 6, Adriano. Este jugador brasileño en su momento tenía un gran potencial y se le comparaba con Ronaldo por su habilidad goleadora. Su carrera se vio afectada por el fallecimiento de su padre, lo que lo sumió en una profunda depresión de la que nunca pudo recuperarse. Finalmente se retiró del fútbol, perdió todo lo que había conseguido y regresó a sus raíces en las favelas. Número 5, Mario Balotelli. Hablamos de un futbolista italiano ampliamente conocido por su talento en el terreno de juego y su personalidad bastante polémica. En sus inicios se convirtió rápidamente en una estrella del Inter de Milán a pesar de su corta edad. Sin embargo, su comportamiento problemático y fuerte carácter causaron múltiples problemas con entrenadores como Mourinho, lo que lo llevó a ser vendido al Manchester City por 30 millones de euros. Aunque tuvo algunos momentos destacados en el club, como su icónica celebración Why Always Me, porque siempre yo, su indisciplina, lo alejó del éxito en el campo. La directiva del City, cansada de lidiar con los problemas extradeportivos de Mario, decidieron venderlo al Milán por 20 millones. Balotelli tuvo un buen desempeño en su primera media temporada, marcando 12 goles en 13 partidos, seguidos de 18 goles en la siguiente temporada. A pesar de esto, el club lo consideró un caso perdido debido a su comportamiento y lo vendió al Liverpool. En Anfield, Balotelli tuvo un desempeño aún más pobre y nunca logró adaptarse al equipo. Después de ser apartado del equipo por Brendan Rodgers, tras un conflicto en un entrenamiento, Balotelli pasó por varios equipos sin éxito. A pesar de esto, su personalidad sigue siendo noticia en la actualidad. Número 4. Falcao. Quizás uno de los casos más tristes para los colombianos. En su momento fue considerado el mejor delantero del mundo, pero todo cambió cuando decidió irse al Mónaco, aparentemente motivado por el dinero. Durante un partido de la Copa Francesa, el delantero colombiano sufrió una lesión muy grave, una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que comenzó a ser un calvario para él. Debido a esta lesión, se perdió el Mundial 2014 y luego de recuperarse, fue cedido al United y al Chelsea, donde nunca logró convencer a sus entrenadores. Poco a poco la carrera del colombiano se fue apagando y no quedaba rastro de aquel temido goleador que había maravillado a la afición del Atlético de Madrid en los títulos de la Europa League, Supercopa de Europa y Copa del Rey. Número 3. James Rodríguez. El destacado futbolista también colombiano, considerado uno de los mejores de los últimos tiempos, se había afectado por problemas personales y lesiones polémicas que truncaron su carrera. A pesar de no destacar en su paso por el Madrid, tuvo la oportunidad de resurgir en el Everton de Inglaterra, donde inició de buena manera. Sin embargo, a pesar de tener solo 30 años y un futuro prometedor, decidió irse a Qatar en lugar de brillar en alguna liga de élite en Europa. Llegó a Medio Oriente con la esperanza de reactivar su carrera, pero como sabemos, esto es poco probable. Número 2. Bojan Kirkic. El canterano del Barça se ganó el corazón de los aficionados culés cuando empezó. Parecía tener el potencial para ser uno de los mejores del mundo, pero finalmente se quedó en el olvido. El centrocampista español se mantuvo en el Barcelona desde 2007 hasta 2011 y su competencia por la titularidad fue feroz, ya que tuvo que competir con jugadores de la talla de Messi, Eto'o, Thierry Henry, Zlatan, Ibrahimovic, Ogudjonsen. A pesar de todo, su tiempo en el club fue productivo, ya que ganó hasta 12 títulos. En 2011 finalizó su tiempo en el club que lo vio crecer como jugador y se dispuso a jugar para equipos como Roma, Milán y Ajax. Con este último equipo ganó una Eredivisie y una Supercopa de los Países Bajos. La verdad es que desde que dejó el Barça no volvió a destacar. Desapareció del mapa y poco se supo de él. En la actualidad juega en el Biesel Cove de Japón con 32 años de edad. Número 1, Gesé Rodríguez, el futbolista que ha generado más atención por su vida amorosa que por su rendimiento en el campo. Es otro ejemplo de los jugadores que no han cumplido con las expectativas. A pesar de tener solo 18 años, la suerte no estuvo de su lado, ya que en 2014 sufrió una lesión en el ligamento cruzado de su pierna derecha, lo que lo mantuvo fuera de las canchas durante 8 meses. Durante este tiempo aprovechó para convertir su sótano en un estadio de música. Desde entonces su carrera ha estado plagada de lesiones que le han impedido tener continuidad. Además, su comportamiento fuera del campo tampoco le ha ayudado. En la temporada 16-17 el PSG pagó 25 millones por él, pero tampoco logró destacar en la capital francesa y fue cedido a las palmas solo 3 meses después de su llegada. Desde entonces ha pasado de cesión en cesión, jugando para equipos como el Stock City, Real Betis y Sporting de Portugal, sin lograr recuperar su nivel anterior.